buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para cada amigos como están bien bien a todos antes que en amigos no olviden de dejar un like suscribirse y activar la campanita para no aparecer en directo ningún vídeo estamos en pg roblox y tenemos información exclusiva amigos sobre el capítulo número 12 que seguramente se va a venir este fin de semana tenemos dos skins amigos una que se filtró y otra que no se acaba de filtrar y tenemos la imagen del capítulo 12 que para mí es muy obvio de cuál va a ser vamos a comenzar cracks bien lo primero amigos que tenemos es este que es el vídeo que ha subido minitoon si han subido ellos que es este dice la skin es del capítulo número 12 está aprobada por minitoon si este es lo primero que tenemos spoilers a head estamos vamos a ver amigos la primera skin que se filtró es esta amigos que es el bombero si es un bombero ahí estamos es un bombero estaba muy buena esa skin amigos me encanta dice skin bueno ahí ya termina el vídeo es muy corto es cierto se vuelve a repetirse que la tiene en el número 12 spoiler y amigos vuelve ahí vamos a volver a ver lo que es la skin del bombero si del pg bombero está muy buena gracias eso es lo primero amigos esa es la primera filtración que tenemos y está muy bueno amigos después la segunda amigos que tenemos que es también es cuando lo vean era obvio también que iba a estar porque tenía que estar ahí tenemos la esquina que no se ha filtrado todavía pero se ha filtrado seguramente hoy a la tarde más a la noche y tenemos amigos la skin que la vamos a poder comprar yo me la voy a comprar todos se la van a ir a comprar está muy buena amigos esta skin esta skin me encanta bien vamos a agrandar un poquito más para que la vean acá bien ahí ya tenemos un poquito más grande cracks bien está muy buena amigos el arma habría que ver cuál es el sonido pero bueno esta va a ser la skin y amigos teniendo esta skin quiero amigos que en los comentarios ahora voy a dejar cinco segundos sin hacer trampa después cuando ya ponga la filtración de la imagen a ver quién ganó y quién no amigos que piensan que va a ser la imagen del capítulo número 12 vuelvo a ser el lugar amigos exactamente amigos esa va a ser la imagen como pudimos ver bien amigos ahí tenemos la imagen del capítulo número 12 a la una a la dos y a tres a esta cracks bien que buena que esta cracks miren qué buena que está y ustedes a ver ustedes amigos que piensan amigos que piensan ustedes vuelva a ser el lugar miren si podemos seguir viendo si acercamos la imagen vamos a ver que tenemos la columna acá y acá en el fondo amigos acercándolo bien 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 podemos ver amigos que la entrada del portón ese que se levantaba cuando sólo en el capítulo número 11 cuando terminamos de agarrar la tarjeta y de sacar el tanque de guerra que rompíamos la con la bomba la pared y agarramos la tarjeta y abriamos el portón bueno es amigos en la imagen que entramos acá y acá amigos encontrábamos a obviamente a mister potato cracks obviamente amigos iba a ser el capítulo iba a ser acá iba a ser el último capítulo a finalizar acá mente amigos saquen el pc 2 dijeron amigos que también después del capítulo número 12 va a haber un nuevo modo que va a estar muy bueno se estuvo especulando amigos con que el modo iba a ser donde nosotros podíamos editar los los capítulos si podíamos no sé algo así amigos igual pronto amigos suscriban a ese amigos activa la campanita que estaremos dando mucho más información cracks miren acá tengo el vídeo amigos de que yo he subido cuando pasé el capítulo número 11 y acá podemos ver amigos lo que yo le estaba diciendo acá tenemos la entrada una vez que vos pasas el capítulo 11 podés ver esta entrada que es muy parecida a la que tenemos acá amigos si obviamente tiene otros colores seguramente debe ser otra entrada otra salida pero miren vamos a ver el vídeo para que vean lo que yo lo está diciendo bueno este dice es el señor míster p ahí estamos y ahí estamos estamos pasando hemos escapado excelente vamos a ver la parte la que yo le digo a ver si encontramos la columna amigos a ver ahí viene george ahí viene george excelente ahí estamos estamos viendo amigos a ver si coincide esa foto con lo que viene siendo con lo que viene siendo la parte que entramos y vemos a mister p ahí estamos ahí está cracks amigos no es muy parecido es igual amigos es esto seguramente vamos a ver la columna amigos ley del amigos el capítulo va a ser acá obviamente ahí estamos a ver viene mister p ahí está amigos lo tenemos amigos hay casi amigos es una de esas amigos es una de esas imágenes amigos es una de esas imágenes es una locura cracks a ver ahí viene mister p ahí está hablando si become a disaster es un desastre a ver ahí estamos amigos es igual cracks es igual a la imagen que nosotros tenemos a ver si sigue a ver ahí estamos no veo la columna amigos no veo la columna se ve como que son muchas entradas ahí está amigos se ve como que son muchas entradas el tema que abajo debe haber más no me calza la columna pero amigos es muy obvio de que el capítulo número 12 amigos va a ser acá en la base de mister p amigos este no sé si es un laboratorio no sé si es el lugar donde está mister p pero tenemos que ir a buscarlo a él y lo vamos a agarrar y lo vamos a matar amigos igual amigos la skin de mister p es brutal cracks ahí estamos con george me encanta amigos y amigos hemos escapado excelente así que amigos espero que les haya gustado el video no olviden dejo el like suscribirse y activar la campanita estaremos dando más información amigos filtraciones y amigos estaremos pasando el capítulo 12 para ustedes así que los quiero mucho amigos adiós 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 adiós